Su Geilin y Miguel, ¿están listos? Totalmente listos. ¿Tienen sus paletas acá? Vamos a ver, creo que las muestren todas. Sí, vamos a ver. A un lado tenemos el shake y al otro tenemos una X. ¿Por qué? Porque vamos a calificar famosos aquí en el hilo. Yo sé que a usted le va a encantar eso porque a todos nos gusta calificar famosos, Miguel y su Geilin. Famosos y no famosos. Ah, los que están como colados. O colados. Coladera tremenda por aquí. Hay bastante colados en la lista de famosos. Bueno, aquí lo vamos a desenmascarar. Se creen demasiado. Yo no sé, se creen que son estrellas casi de Hollywood, actúan así. Bueno, comencemos entonces. Sí, por favor, ya. Elsa Oseguera es la primera que sale y ustedes la consideran famosa o no famosa. Vamos a ver, veamos quién es Elsa Oseguera. Bueno. ¿La considera famosa? Yo le doy un shake a Elsa porque sí la considero famosa. O sea, recuerden que Elsa Oseguera, ¿cómo se hizo famosa? Bueno, presentadora de televisión, así la vimos. Y no solamente una presentadora de televisión, sino que escandalosa y controversial. Recordamos que en una de sus entrevistas la hizo en traje de baño. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso no es nada. Ella es famosa porque salió con poquita ropa y en actos nada deseables. Entonces, yo sí le doy el shake de famosa. No, yo también porque lo logro. No por escandalosa, sino que también porque ella tiene un blog de YouTube en donde ella sube mucho contenido, ya sea inspiracional, ya sea de moda, hablando de sus cirugías. Entonces, es lo que hace una famosa y es reconocida por lo que hace. ¿Tendrá más seguidores varones o mujeres? Obviamente que varones. ¿Ah? Sí. Pero hay mujeres que admiran mujeres también. Sí, también, pero yo creo que más su público es más masculino. Será. Por sus curvas, sí. Bueno, ahí está. Famosa, famosa. Los tres. Pasemos a otro. Los tres. Pasemos a otro famoso. Pasemos. Continuamos con Lani Pastor. Y la vamos a estar viendo en fotografías para que ustedes la puedan reconocer. Y opinen ustedes también en las redes sociales si les parece famosa o no. Nosotras también vamos a opinar y vamos a dar el piso bueno y el piso bueno. Lani Pastor es modelo como usted. Es súper modelo. Lani Pastor ha participado en los mayores y más importantes fashion de la ciudad capital y de Honduras. Es mamá también. ¿Verdad? Entonces, ella es muy famosa, muy linda. Es una rubia espectacular. Yo, de mi parte, la digo que sí. Es dentro de su mundo de la moda y todo. Lani es famosa. Por eso le pongo el check que sí. Yo le doy una X. ¿No la conoces? No, no. ¿Por qué? Porque yo, en San Pedro Sula, yo no he escuchado mucho de su carrera artística o de su carrera. Así que yo le doy... Tal vez porque usted no mira la moda. Seguramente, quizás, no sé. Pero yo digo, para mí no es famosa. O sea, este es mi... Estamos de acuerdo. Sí. Vamos con alguien de la casa. Loren Mercadal. Presentadora de la mañana del 5. También ha tenido una carrera muy amplia en la televisión. Creo que lleva más de 10 años en la televisión. Para mí sí es famosa. Yo le doy el visto bueno de escuchar el nombre, Loren Mercadal. Le doy un cheque. Ella no es famosa. Ella es bella. Loren, sí, por supuesto. Famositísima. Sí, es famosa. Yo, para mí, Loren, se conoce a ella su carrera en todo el país. Influencer, fitness, presentadora de televisión. Ha sido imagen de muchas marcas reconocidas en el país. Buena gente. Buena gente. Le voy a contar una anécdota personal. Y es que yo quise ser presentadora gracias a ella. Porque yo cuando tenía como unos 15 años, yo la conocí en los pasillos de acá de Televisión. Bueno, afuera, haciendo una actividad de la Teletón. Entonces, desde ese momento, a mí me influyó bastante en la vida. Y yo dije, yo quiero ser como Loren Mercadal. Bueno, entonces, ahí está. Válido, válido, válido. Tres votos. Súper famosa. Sí, famosa. Papel. Bueno, tenemos nuestra siguiente famosa para calificar. Y es la More. Ay, ¿quién es? La More, bueno, pues ella es su... Él es su riunda de... No se sabe lo que es ese hombre. Lo que pasa es que su personaje es femenino. ¿Es hombre o es mujer? ¿Qué onda? O sea, él es hombre y está casado. ¿Qué? Está casado. Y hace todas esas cosas, transformaciones y todo. Para mí solo es influencer, nada más. Pero famoso no. Sí, para mí no es famoso. La verdad que yo no consumo su contenido... Es colado, es como una coladera. Desde la... De colado de la vida famosa. Porque si no publica, nadie sabe nada de él. Lo siento. Sí, ahí está. Entonces, creo que además no... No... Últimamente no ha hecho... Sí, exacto. No ha mantenido... No se ha mantenido constante. Así que la More, para nosotros, lo calificamos como que no. Continuamos con otra persona escandalosa y es Supremo. Un famoso tiktoker que está en las redes sociales. ¿Qué pasa? No, 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 no. Te sacó la lengua, su... Sí, no, 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 no. ¿Y su gesto tú, Hailey? No, claro que no. No hay que sacarte contexto nada porque yo no tengo nada contra Supremo y la verdad que yo no lo conozco. Pero es cantante. Nunca he tenido una conversación con él. Ajá. No, no lo conozco. No puedo decir absolutamente nada malo de él, solamente que yo no consumo su contenido. Entonces, para mí... Si la conoce, la va a invitar a participar en un video de él, seguro. Entonces, ¿es famoso colado o no es nada? Yo sí le doy el check de famoso, la verdad. Yo digo que sí también. Sí. También. Para mí sí es famoso. Por lo menos es artista. Sí, sí, ha sido famoso. Pasamos, pasamos, pasamos a otra. Siguiente famoso que vamos a calificar es María José del Timbo al Tambo, que ella tiene su blog de viajes y también forma parte de sus redes sociales como influencer de diferentes marcas. Ahí está María José Martínez, que es de Tegucigalpa, chicos. Sí, para mí solo es influencer. Ya dejó su página esta que la seguían y ahora se ha dedicado a cuidar a su bebé. Por eso, miren, equifamosa, ¿no? Sí, no. Colada, colada, I'm sorry. Sí, para mí no suele menos antes, sí se ha mantenido como influencer, pero yo creo que su carrera no ha trascendido un poco más. Sí, es. Yo creo que ha dejado un poquito lo de ser influencer porque el ser mamá le ha quitado bastante tiempo. Sí, la ha dado prioridad. Pero ahora debería compartir lo de la familia. ¿Qué? La ha dado prioridad a su... Campanita, campanita, campanita. Mucho repica la campanita. Con hice colores. Para mí sí es famosa. ¿Es famosa? Sí. Todo Honduras la conoce. Todo Honduras la conoce, ya sea por su cándale o su padre. ¿Por la colección de novios? No, porque ella tiene muchísimo talento, ella baila muy bien, Miguel. Y cuando yo la vi por primera vez a campanita, fue bailando con sus hermosos trajes de belly dance. Bueno, solo eso puede ser. Yo digo que sí es famosa. Es famosa también no solamente porque es conocida en Honduras, sino porque nos ha representado fuera, en diferentes países, como bailarina. No, tampoco. Ella es conocida en Honduras. No, ella fue a México. Casi le doy la X. Ella fue a México, Argentina, España. Así que para mí sí es famosa, campanita. Y creo que todo el mundo la conoce. Famosa, conocida, pero... No, pero sí o no. No. Ah, bueno. Ahí está entonces. Bueno. Siguiente candidato que tenemos en nuestra lista de famosos, así es Eric Chavarría. Presentador de televisión de la Corporación Televisentro, locutor. ¿Modelo ha sido Eric? No, modelo no es periodista, pero Eric sí es reconocido. Sí, sí es famoso. Es un locutor famoso porque como locutor, ¡guau! Y también como presentador, ha demostrado que tiene talento. Sí, Eric Chavarría. Checklist. Además, es muy escuchado en la zona norte. A mí me gusta dar mi opinión, si lo escuchamos o no bastante en la zona norte. Así que... Vamos a hacer un break nosotros. Ay, no. Está emocionante esto. Los famosos, colados, recolados. Ay, no, Miguel. Mantequilla, perdón, no hay nada de razón. No, pero califiquemos a Salvador como dice tú. ¿Es famoso o no famoso? Claro, sí. Para mí sí. ¿Famoso? 100%. ¿100% famoso? Claro. Con una carrera de más de 40 años, Miguel. Qué bonito, qué bonito. Todo el mundo lo conoce. Yo creo que todo Honduras y fuera de Honduras también en Centroamericanos. Salvador, te mereces. Por eventos deportivos y aparte de eso, por Xero también. Además, no solamente su carrera de televisión, sino que su carrera como político también. Eso le ha dado. Y comentarista de deportes también. Por mucho tiempo. Así que sí. Una figura, bueno, el señor de la televisión es realmente famoso. Sí, así que ahí está, Salvador Calificado. Tenemos un siguiente candidato de nuestra lista de famosos aquí en El Hilo y es Derek Catán. Derek Catán, que es influencer también imagen de algunas marcas aquí en Tegucigalpa y ya modelado también. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Famoso por qué? ¿Vas a decir? No, ¿quién es él? Perdón. Es que es de Tegucigalpa, Miguel. Bueno, deberían de conocer porque en el caso es Hayley. ¿Cómo se llama él? ¿Abram Pineda? ¿Santo Reyes? ¿Algo así? Yo, para mí se llama Derek Catán. Bueno, es un nombre artístico, ¿verdad? Es un nombre artístico, sí, pero todo el mundo lo conoce como Derek Catán. Pero a mí se es famoso. ¿Es famoso? Sí, me encanta cómo se viste, me encantan siempre los eventos. Es una de las personas que resalta con sus atuendos, glamuroso. A mí me gusta. Famoso. Bueno, pero famoso, como que famoso, no. No, para mí no, para mí no es famoso. Sí es muy lindo todo el contenido que hace para algunas marcas, pero su fama creo que no está haciendo en mucho. Así que para mí no es famoso. No es famoso, no lo siento. ¿Qué? Ahí está. Continuamos con otra persona que hace TikToks y es Luis Laboriel. Y sé que más de alguno lo conoce por escándalos en los que ha estado involucrado. ¿Para ustedes es famoso o no es famoso? Bueno, Luis Laboriel es un muchacho que hace redes sociales, que anda cerca del gobierno actual y todo. Pero famoso como famoso, no, nada que ver. Lo siento por Luis. Sí, yo le doy mi voz tampoco que no, que no es famoso. No le voy a decir que es colado, pero famoso tampoco, ¿verdad? Sí, no, no es famoso para mí tampoco, creo que no. No, no es famoso, para mí no es famoso. Otra persona de la que vamos a hablar es Atenas Hernández y yo estoy segura que todo el mundo lo conoce. Para mí sí es famosa, aparte que es modelo, emprendedora, influencer, hace de todo esta mujer. Ha estado en las mejores pasarelas y en grandes pasarelas cerradores. Yo pienso que ella es conocida por la socialité y todo, pero decir que es una estrella famosa, no. Yo creo que tiene sí, yo creo que tiene su segmento. Tiene estilo guapa y todo. Tiene su segmento, ¿verdad? Tiene su segmento. Ay, perdón. Ay, Miguel. Yo estaba así, así, perdón. Pero yo se lo voy a dar, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué se lo voy a dar? Porque ha desfilado en pasarelas internacionales de otras marcas, así que yo sí le doy, ¿verdad? No, ella no ha modelado. Ella va así, va a la pasarela como influencer, pero nunca ha estado, en Honduras se ha modelado, pero ha sido una muchacha de larga trayectoria en otras, bueno, inclusive a ella le contrataban futbolistas, para que vean que Chandra es de completo. Ella vendía fichas de futbolistas a equipos extranjeros. Eso es el negocio de empresaria. Es una empresaria. Es una empresaria, guapa y todo. Así que bueno, bueno. Nadina Agurcia, para mí es una socialite, guapísima, diseñadora, tiene todo, es medio nariz empinadita, pero es linda, muy linda ella. Sí, es muy bonita. Muy linda, pero famosa no. No la conozco, no sé quién es. No la conoce. Sí, Nadina Agurcia, no, empresaria de socialite. Socialite, socialite. Así que ahí que está mi voto ahí. Socialite, guapa. Es muy hermosa la mujer. Todos, famosa no. Sí, él es lindísima. Es lindísima, pero... Continuamos con otro tiktoker, influencer, Cristian Betanco. Así como su nombre artístico, Betanco en las redes sociales, y yo sé que más de algunos lo conocen. Y para mí es famoso. ¿Es famoso? Sí, Betanco es un artista. Él hace obras de arte en su maquillaje. ¿Ha visto los tiktoks de él? No, pero es famoso aquí, pues... Claro, a nivel nacional. Yo le reconozco que es un gran artista, baila, diseña, maquilla, y es un tiktoker y que tiene muchos seguidores. Sí, cuenta con más de un millón. La fama puede ser confundida con simpatía por lo que hace. ¿Verdad? Entonces... Ay, no sé, mi voto porque... No sé si Cristian Betanco es completamente famoso para darte. No, yo le voy a dar mi paleta porque tiene talento. Pero famoso o no. Muchísimo talento. Sí es famoso, Miguel. No, pero es que, Miguel, no le tenés que dar por su talento, sino que si es famoso o Ah, bueno, con un poco nada. Sí, claro. No estamos hablando de talento. Estamos diciendo si es famoso o no. Últimamente no soy el indeciso, Miguel. Yo digo que así es famoso. Sí, sí lo es. Sí lo es. Aparte de todo el talento que tiene, todo el mundo lo conoce en las redes sociales, en TikTok. Y vamos a hablar de otra persona. ¿Verdad, Miguel? ¿De quién? ¿De quién? No, se la tiene que decir. Ah, bueno, yo voy a mencionar. Tenemos a la Pichu. La famosa hija de la presidenta de la república, es diputada, realmente es famosa en Honduras por ser una política conectada con la familia que está en el gobierno. Se viste muy bien porque ella, óigame, esta chica cambió todo su look. Es otra persona, pero muy preparada, preparada y famosa. Fue famosa, ¿verdad? Pero es reconocida en Honduras, la quiere mucha gente. Aunque diga la gente que no. Sí, yo solo vengo de Honduras. Yo la pongo. Sino que también a nivel centroamericano. Yo le doy el check también. Es famosa. Le doy el sí. Sí, es famosa. Porque además, si alguien se acerca... Bueno, yo mido la fama de esta forma. Si yo me acerco a una persona y le pregunto, ¿conocés a la Pichu? Te ubicaste a la Pichu y la persona te asiente con la cabeza, considero que sigue conocida. Pero sí, sí, ella sí. Así que sí, por eso le doy el... Finalicemos, finalicemos, finalicemos con el diseñador Miguel Chon. Vamos a ver, Miguelito Chon, ¿lo consideran famoso ustedes? Sí, yo sí la considero famosa. ¡Wow! Sí, yo sabía. ¿Qué es el Miguel? ¡Oh! ¡Tandoso Miguelito! ¿No sabías que era famosa? ¡Oh, mentira! Talento nacional, famoso, uno de los diseñadores más importantes de este país. De verdad, se lo merece, se lo merece. Sí, sí, votamos por él. Así que cerramos esto con un broche de oro. Nos vamos, nos vamos a pausa. Su, Gaby, me soltaron la lengua. Ya voy, voy a para limpiarme. No, y si te tratan alguna vez. ¿Ah? Sí, no sabía si quería eso. No, yo no, yo no. ¡No, yo no! ¡No, yo no!